Quebradona en Jerico, otro cagado de Petro, por Álvaro Ramírez González. No paran las embarradas millonarias y los atropellos de nuestro despistado y arrogante presidente. Hace lo que le haga gana como si este país fuera la pinca de su propiedad. En una atropellada y nada estudiada decisión, Petro le ordenó a su Ministra del Medio Ambiente que pare definitivamente el proyecto minero de cobre llamado Quebradona en Jerico, Antioquia. Un plumazo presidencial, arbitrario y abusivo que no consulta ninguna razón de tipo técnico. Al contrario, todos los estudios técnicos y ambientales le dan viabilidad al proyecto Quebradona, que estaba a punto de empezar sus operaciones. Le dio la gana de pararlo y punto. Pero veamos que es quebradona. Es un proyecto de extracción de cobre en Socavón que genera en Jerico y municipios vecinos 2.000 empleos directos, estables, bien remunerados y sostenibles por muchos años. Es la redención económica para Jerico y municipios vecinos. La demanda proyectada del cobre en el mundo, según Goldman Sachs, se va a multiplicar por 6 desde hoy hasta el 2030. Es el cobre un mineral que se emplea para la fabricación de baterías que le van a ayudar a la humanidad en su transición a energías limpias. Es elemento vital en la transición a la electricidad limpia y ya no dependiente de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. La enorme mina al ser subterránea genera unos daños ambientales mínimos que son fácilmente mitigables, según arrojan los estudios técnicos. Pedro ni siquiera recomienda un estudio técnico que mire las conveniencias para el país y sus riesgos ambientales. Sencillo dio la orden de parar el proyecto y punto. Colombia es uno de los seis países del mundo que permiten hacer una gran producción de cobre para atender esa enorme demanda creciente. Con esta arbitraria y responsable decisión, el gobierno colombiano, hoy desfinanciado en materia grave, dejará de recibir 800 mil millones anuables y crecientes en impuestos y el municipio de Jerico y áreas vecinas una suma muy grande en regamías. Chile exporta 22 mil millones de dólares al año en cobre y allí los salarios son tres veces el salario colombiano. Esa producción se montó una muy buena parte del desarrollo económico y social de ese país. La decisión abusiva y dictatorial de Petro deja esas millones de toneladas de cobre bajo el suelo y le quita en un plumazo a Jerico y a Antioquia una empresa muy grande que produciría mucha riqueza, desarrollo y progreso para todos. Porque le dio la verdad que gana. ¿Hay derecho?